¡Piroteña Lupita! ¡Vicente! ¡A la gente de San Gabriel, Sila! ¡A el señor! ¡A el presidente Dr. Pablo, el escenario y esposa! ¡Gracias! ¡A la chica de negro! ¡A la chica de negro! ¡A la chica de negro! ¡Por fin rompí las cadenas! ¡Pedonando mis culpas para convivir por ellas! ¡Penal de presión! ¡Colgar una flor en el hogar al corazón! ¡Y me hice una promesa! ¡Cubriré de no llorar más por ella! ¡Me hice una promesa de esperarme a que Dios me ponga en el camino al verdadero! ¡Esa fue mi promesa! ¡Cumpliré de no cerrarme a la pena! ¡Me hice una promesa de esperarme a la voluntad de Dios! ¡Dejar la puerta abierta por si llega un mandador! ¡Esa fue mi promesa! ¡Cumpliré de no cerrarme a la pena! ¡Y para el dolor! ¡Por siempre y para siempre! ¡Tú has de dejar! ¡Sí! ¡Cumpliré de no cerrarme a la pena! ¡Y me hice una promesa! ¡Cumpliré de no cerrarme a la pena! ¡Pedonando mis culpas! ¡Cumpliré de no cerrarme a la pena! De esperar a que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa, cumpliré, de no perderte a la pena Me hice la promesa, de esperar la voluntad de Dios Dejar la vuelta, abriré la voz y llegué a un buen amor Esa fue mi promesa, cumpliré ¡Nos vemos el sábado! ¡Nos vemos el sábado! ¡Nos vemos el sábado!